hola a todos bienvenidos de nuevo y en este vídeo vamos a ver cómo mirar un proyecto bastante interesante a día de hoy y en el que muchos de vosotros estáis interesados por su aumento de rentabilidad de precio y de los beneficios que nos está dejando ahora mismo si nos decidimos a minarla se trata de xpb o power blocks que es su nombre completo vamos a ver cómo minar xpb y también xpb más cílica en dual mining porque muchos de vosotros está interesado y me habéis pedido ver cómo hacer el dual mining de xpb más cílica incrementando así aún más nuestros beneficios pues lo vamos a hacer lo vamos a ver en windows y también en high os con una configuración válida tanto para gpu nvidia y amd vamos a ver la configuración completa de uno de los mejores mineros para poder hacerlo la pool para poder minar ambas coin exchange para ambas coin los mejores overclock para minar xpb y xpb más cílica también veremos cómo ver nuestros rendimientos en la pool en tiempo real lo vamos a ver todo quieres saber cómo pues quédate que te lo cuento comenzamos y como siempre digo pues vamos al lío claro que sí y fijaros lo de hoy viene fuerte algo que me habéis pedido muchísimos de vosotros pero entiendo perfectamente y aunque llevamos unos días detrás de él pues teníamos que cubrir cierta noticia en el canal pero ya lo tenemos aquí fijaros si ponemos la rentabilidad en what to mind para una 3060 ti por ejemplo que es una gráfica muy común entre nosotros nos vamos a encontrar en primer lugar a power blocks y gente en la gran mayoría de gpu de nvidia y de amd también no lo vamos a encontrar y es que ha tenido recientemente un subidón de precios igual que el que tuvo hace un par de semanitas pero se acaba de volver muy rentable muy rentable fijaros donde en tercera posición seguimos teniendo todavía gprx si ha tirado cinco días no seis días en primera posición y hoy por primera vez ha bajado y como no tenemos a power blocks en primer lugar si queréis saber cómo minar gprx ya lo veíamos en el canal vale esto tenemos en este vídeo de aquí estáis viendo las portadas para que os sea más fácil identificarlo en el canal pero vamos a lo que vamos y es que vamos a aprender a minar power blocks y como muchos de vosotros me habéis pedido vamos a ver también cómo hacerlo en dual mining vamos a ver cómo hacerlo solo y también vamos a ver cómo hacer el dual mining concilia porque si a esto con la rentabilidad que tiene ahora mismo le añadimos silica ya no digo nada así que entiendo perfectamente que estáis tan interesado en esto porque la verdad es que ahora mismo está dejando muy buenos beneficios diarios que es lo primero que nos va a hacer falta saber pues fijaros lo primero que nos va a hacer falta saber con qué minero lo vamos a hacer y gente una de las mejores opciones que tenemos y en envidia y amd va genial y no vamos a tener ningún tipo de problema en la última versión de gminer esta ya le dábamos revisión en el canal y veíamos que venía con una serie de mejoras de estabilidad y la verdad es que probándolo en power blocks pues va bastante bien la verdad es que va genial vale así que lo vamos a hacer con este y tranquilos porque el enlace para venir directamente aquí a la última versión de gminer os lo estoy dejando en la descripción del vídeo todo lo que puedo hacer por facilitar a las cosas lo voy a hacer tranquilos por eso ahora que ya tenemos el minero a qué pool lo vamos a hacer pues muy sencillo vamos a venir a mining pool está como estáis viendo aquí ahora mismo me voy a poner un poquito por aquí para que lo veáis fijaros que es un bidón de precio acabo de pegar vamos es que si ha incrementado la rentabilidad es pura urgente como veis tenemos aquí las distintas pools ordenadas por capacidad de hardware y el que tienen ahora mismo entenderme y en primera posición tenemos aquel o rg que no está llevando un 1% y es una pool donde tendremos que lograr no crea una cuenta una serie de historias y de cosas que creo que no son necesarias cuando es todo bastante más fácil en segundo lugar tenemos acá uno porque más de lo mismo y la teníamos tercera posición pero acaba de bajar ahora mismo al cuarto pero no me extrañaría que se situara otra vez en tercera o segunda posición como hace muy poquito y tenemos a mining for people y nos está llevando a este plns lo mismo que la primera en vez de llevarnos un 1% de fin nos está llevando un 0,5 en la mitad vale y en vez de hacernos los pagos cuando tengamos 5 cuando tengamos 1 con 0,1 ya nos van a hacer el pago esto se traduce en nos van a llevar la mitad de comisiones vale nos van a hacer el pago 10 veces antes que en esta pool y 50 veces antes que en esta algo que está genial y como veis en esta pool que está de aquí no tenemos necesidad ni de loguearnos ni ninguna historia nada y como veis el harray y está subiendo exponencialmente en esta pool también ya que la tenemos testeada en el canal de algún que otro proyecto y va genial gente va genial además va a ser tan fácil aquí tenemos los distintos servidores los cuales vamos a elegir según nuestra situación geográfica en el caso de windows porque en highway lo vamos a poner en modo automático y lo vaya a ver ahora pero para windows y que nos hará falta esto y como veis los pagos ya vienen configurados en un mínimo de 0,1 esto nos garantiza que aunque lo estamos haciendo con una gpu solamente o si tenemos más vamos a estar recibiendo pagos bastante más rápido vale y vamos a tener nuestros blogs antes en nuestro exchange para poder traer los cambiarlos quien quiera jordearlos también lo puede hacer claro que sí pero vamos a disponer de ellos antes por si queremos venderlo en la rentabilidad que tiene ahora mismo vale aunque si alguno como digo prefiere jordearlos pues para gustos los colores aquí podéis hacer lo que queráis una pool donde no nos tenemos que loguear y va a ser bastante fácil e intuitivo minar y recibir los cobros a nuestro exchange y encima bastante antes y con la mitad de comisiones que las que tenemos por encima me parece una buena opción bajo mi modesta opinión gente si queréis hacerlo a otra pool pues vaya a configurar lo mismo que vamos a hacer ahora y no vaya a tener ningún problema con eso aquí no hay ningún problema exchange puede fijaros ahora mismo para poe blocks tenemos solamente dos exchange disponibles bueno tenemos tres tenemos sales vale que lo tenemos en primera posición y ahora mismo el exchange que más marcas que tiene de esta coin tenemos a finanzas tenemos a 6 través y por lo menos ser así que lo tenemos muy testeado en el canal vale y como veis es la que más volumen tiene ahora mismo pues me parece una opción viable viendo los que tenemos disponibles vale y deciros que en la descripción de este vídeo tenéis el enlace directo si no tenéis cuenta tenéis el enlace directo para ir al exchange de seggers en lo que haron crear una cuenta o vaya a lograr y ahí vaya a poder obtener en la pestaña de activos seleccionando xpb vuestra dirección de iguales para minar xpb y la que vamos a poner en el minero por ahí genial en el caso de cílica cuando hagamos el dual mining pues en el caso de cílica no lo tenemos en serie pero lo tenemos en varios exchange y tenemos un montón la verdad que para cílica tenemos donde elegir vale aquí cada uno lo puede hacer al que quiera por ejemplo uno que va muy bien y cubre a cílica es coinex y si no tenéis ninguna cuenta y queréis crear una para cílica pues en la descripción de este vídeo igualmente tenéis el enlace directo a la página de registro de coines y ahí igual que hacíamos consejos pues vaya a poder generar vuestra cuenta crearon la y a continuación en la pestaña de activos seleccionar cílica después de buscarlo y darle a depositar igual que hacíamos en el segue para blogs pero concílica y ahí nos van a dar nuestra dirección de iguales y la vamos a poder poner en el minero correcto por ahí vamos a hacer un añadido con el dual mining vale porque porque si minamos cílica a naija vamos a obtener un poquito más de rentabilidad y de beneficios porque no vamos a tener esas comisiones un poco abusivas de muchas pools de cílica eso sí vamos a recibir pagos en bitcoin pero cada cuatro horas pero vamos a sacar un poquito y si alguno de vosotros no sabe cómo crearse una cuenta en la hija porque queráis hacerlo así y quiere saber cómo hacerlo pues por ejemplo en el vídeo del canal de cómo minar capa y obtener pagos en bitcoin ahí explicamos cómo crear una cuenta en la hija y luego una vez dentro y logueado después de crear nuestra cuenta que paso a seguir para obtener nuestra dirección de minado a la hija vale porque en la hija vamos a tener dos direcciones una de depósito y otra de minado pues esta última la que nos va a hacer falta en este vídeo de aquí lo tenéis todo explica y como os comentaba estáis viendo las portadas para que os sea más fácil identificarlo en el canal aunque aquí vamos a recibir pago en bitcoin si queremos recibir nuestro cílica entonces deberemos de hacerlo al exchange por ejemplo coin ex entre muchos otros que podemos elegir pero por ejemplo ese es uno de ellos y deberemos de minar a nuestro exchange vale estas son las opciones que vamos a tener en este vídeo ya tenemos el minero correcto ya sabemos la pool correctísima y ya sabemos también el exchange para ambas coin que es algo que necesitamos también correcto ahora que nos queda pues vamos que nos vamos y es que vamos a ver cómo minar poblocks y también vale y también todos blogs más y lo vamos a ver tanto en windows como en highway a cada una de las dos plataformas les vamos a dedicar tiempo que se merece tranquilos por eso y vamos a aprender a caminar esta coin que ahora mismo está dejando tan buenos beneficios y en la que muchos de vosotros estáis interesados y os entiendo perfectamente así que vamos a ello aunque claro que sí antes me gustaría recordaros gente que si os gustan mis vídeos ya son de utilidad no dudéis en suscribiros al canal y dejar un buen like también podéis activar la campanita para no perderos más contenido como este cositas nuevas que vayamos trayendo al canal como por ejemplo la que estamos viendo ahora claro que sí y vamos por dónde vamos a empezar pues primero vamos a empezar por highway porque cuando lo hagamos en windows lógicamente no voy a hacer con el equipo que estoy grabando así que vamos a darle un respiro lo vamos a dejar para el final vamos a hacerlo primero en hay luego lo vamos a hacer en windows y al final con las dos plataformas funcionando al mismo tiempo vamos a ver nuestros rendimientos en la pool como mirarlo y como lo vamos a ver reflejado vale y os voy a decir una cosa en el caso de paul blogs vale los vaya a ver minando con una gráfica integrada de 3 giga vale ya con eso lo digo todo si voy a ser capaz de minar no solamente paul blogs paul blog más física con una gráfica integrada de 3 giga si tenéis una gpu dedicada entonces ya no os digo nada no lo vamos a poder hacer con la gran mayoría de gps que tengamos a md o envidia ya lo vamos a poder hacer con cualquiera incluso con estas que tenemos un poquito más antiguas guardada en el cajón pues con esas también así que vamos que nos vamos ya estamos aquí en highway como podéis observar y que es lo primero que vamos a hacer que nos va a hacer falta lógicamente crearnos una cual es un monedero vale vamos a entrar dentro del monedero aquí le vamos a dar a agregar cartera y en monedas vamos a escribir x pp y la vamos a tener aquí con este circulito pues la seleccionamos aquí vamos a pegar nuestra dirección de iguales la que hemos tenido nuestra eche de la forma que comentaba y ahora le vamos a dar un nombre a nuestra iguales por ejemplo x pp cada uno podéis elegir el nombre que queráis la creamos y este sería el primer paso gente como veis cartera agregada ya la tenemos aquí abajo correcto siguiente cosita lo más importante la flash y y fijaros en moneda vamos a escribir aquí igualmente x pp y no la vamos a encontrar con el circulito blanco como veis aquí bueno circulito transparente la seleccionamos en monedero vamos a seleccionar en las cuales que acabamos de crear para x pp y en pool pues vamos a seleccionar mining for people como veíamos y aquí vamos a seleccionar el servidor que más se adicue a nuestra situación geográfica y dentro de ellos el que pone low bar de estado pues creo que es mejor opción esa gente dentro de el que elija y según vuestra situación que ahora yo en mi caso voy a elegir de alemania que sería el de europa correcto por aquí le damos a aplicar ya lo tenemos y ahora en minero pues vamos a seleccionar y minor que como habéis visto es totalmente compatible con envidia y con amd correcto por aquí vale correctísimo le damos a preparar configuración del minero y como veis en algoritmo de hash ya viene seleccionado y th el algoritmo que vamos a usar para esta coin plantilla de cartera y minero pues world worker name correcto servidor de pool url en puerto url port page x lo vamos a dejar así versión nos viene marcado con la última os recomiendo marcar a mano la 3.42 que realmente es la última que tenemos ahora porque os digo esto porque gente si tenemos una actualización del minero por lo que sea y esa actualización no es compatible con la versión de highway que tenemos y llega antes la versión del minero que la actualización de highway si se reinicia el minero solo por cualquier fallito o lo reiniciamos nosotros pues nos va a dar fallo vale seleccionando esta versión manualmente sabiendo que va genial con la versión que tenemos de highway pues nos vamos a asegurar de no tener ningún problema y si luego tenemos alguna nueva versión pues la actualizamos manualmente cuando estamos delante del riz y después de actualizar highway si fuera necesario es una forma de evitarnos algún que otro dolor de cabeza vale os lo digo por eso consejito que os doy aquí le daríamos a aplicar cambios le vamos a dar un nombre a la flagship que sería por ejemplo xpb le damos a crear hoja de vuelo y ya lo tenemos ya lo tenemos para minar solamente xpb vale si queremos mirar xpb más cílica pues vamos a hacer lo siguiente y ahora en el tema de overclock no vamos a tener problemas porque los mismos overclock que vamos a tener para xpb son los que vamos a tener para cílica los dos algoritmos se minan con el algoritmo de etas vale no vamos a tener ningún problema no es como otras cosas que tenemos que poner los overclock desde el minero que podríamos hacerlo también los mismos overclock nos van a servir para las dos coins por aquí no vamos a tener ningún problema gente como vamos a añadir cílica pues muy sencillo fijaros nos vamos de nuevo a preparar configuración desde el minero y en argumentos de configuración adicionales pues pegamos esto que hoy estoy dejando en la descripción de este vídeo y os comento yo en mi caso lo voy a hacer a night hash por lo que os comentaba lo primero de este vídeo que alguno de vosotros cílica lo quiere hacer a la pool pues ningún problema fijaros pues como veis después de el server dejamos un espacio y con cuidado de no comernos ningún espacio vais a señalar completamente la dirección de la porque yo estoy dejando para una hija ponéis la dirección de la pool para cílica que sea de vuestro agrado y en silu ser igual yo estoy dejando esta es mi iguales de minado a la hija pues vosotros sin quitar este espacio la vaya señala y vaya a poner vuestra agua les de minado a cílica la ponéis aquí pegáis sustituir tanto la pool como la guada le damos a aplicar cambios y ya está ya tenemos dual mining con cílica gente y aquí en el nombre pues podemos poner por ejemplo xpb más cil o el nombre que vosotros mejor entendáis vale pues genial aquí ya cada uno puede poner el nombre con el que mejor se entienda le damos a crear hoja de vuelo se nos va a crear sin ningún tipo de problema como veis aquí aquí arriba la tenemos ya y a continuación vamos a los overclock así que vamos a granja entramos dentro de nuestro riz aquí estamos otra vez dentro de él como veis está prohibida en highway lo vamos a hacer con 330 60 ti vamos a poner para nuestra gpu los mejores overclock que tengamos o que teníamos para etéreo o los mejores overclock que encontréis por ejemplo para etéreo clásica sólo vaya a encontrar seguro que son algoritmos estás lo mismo gente vale lo que mejor encontréis lo que tuviéramos para etéreo o lo que mejor encontréis para etéreo clásico lo vaya a encontrar seguro para vuestra gpu lo ponemos aquí y arreglado vamos a poner núcleo que yo en mi caso lo voy a dejar a cero memoria que sería un más mil en windows en highway pues tenemos que poner doble como muchos de vosotros sabéis aquí no lo explica peculiaridades de highway este 2000 equivale a más mil en memoria en un windows para que me entendáis si lo pusiéramos por ejemplo en un ms y aterburner aquí pues sería igual que poner un más mil aquí correcto power limit pues yo con 116 vatias estoy consiguiendo ya los 60 mbh así que por aquí genial y en fansetting pues vamos a poner un rango de ventiladores que nos vaya bien y que nos mantenga buenas temperaturas y os recomiendo que la gpu no pasen de 60 grados ya que las memorias siempre están 12 o 13 grados por encima y con estos dos ritmos vamos a tirar de memoria así que es recomendable que no superen los 60 grados le damos a aplicar y vamos a poner los overclock de las demás gpu gente como veis yo ya los tengo dentro pues seguidamente nos vamos a nuestra hoja de vuelo y claro que si lanzamos nuestra flash y le damos al cohete la tiramos para arriba si tenéis el minero instalado o va a empezar de inmediato claro que sí si alguno de vosotros no tenéis el minero instalado todavía no os preocupéis fijaros en esto aquí vamos a poner miner que damos atrás y como veis está bajando y instala la versión 3.42 del minero de gminer como les hemos dicho me parecía interesante traeros esto ya que mucha gente que quizá esto no lo ha hecho nunca pues no sabe cómo es pues aquí lo vamos a ver todo nos va a instalar el minero sin problemas y ahora vais a ver cómo va a empezar a minar sin problemas tampoco se va a conectar a la pool de poe blogs si lo hiciéramos sólo lo haría así a continuación empezaría a minar poe blogs y si matemos cílica como hemos hecho ahora ya que vamos a incrementar la ganancia y los beneficios considerablemente pues vamos a ver cómo se suscribe a cada una de las dos pools y empieza sin problema ninguno como veis aquí ya no está instalando el minero todo esto es normal que aparezca mucho de vosotros ya no sabéis gente pero me parecía interesante mostrar esto para los nuevos usuarios del canal aquí como veis ya terminó de descomprimir el minero y aquí lo tenemos ya arrancado versión 3.42 como veis aquí aquí pone estás más cílica como veis aquí arriba se suscribe a minin for people para xpb y a la pool de nighthub para cílica y aquí veis correctamente como si con este estudiar en hashimoto nighthub que es la pool para cílica y la autoriza en ella de igual forma se conecta a la pool de poe blogs y fijaros ya todo esto son sales aceptados vale todo eso ya son sales aceptados y madre mía como tira sale esto es más fría como tira sale esto guau aquí vamos a ver la velocidad de poe blogs que vamos a tener en este cuadrito de aquí los que mináis solamente por blog solamente vaya a tener este y cuando añadamos cílica vamos a tener este de aquí abajo ya sabéis que la pool de cílica abre unos minutitos cada hora pues cuando abra la pool se conecta correctamente porque todo esto lógicamente ya o lo tristeado como hacemos con todo lo del canal como os digo cuando abre la pool de cílica cada horita pues se conecta correctamente a la pool de cílica mina cílica sacamos ese minutito de beneficio que la verdad es que se nota mucho y cuando cierra la pool se vuelve a suscribir otra vez a la pool de xpb y sigue minando xpb vale y de esta forma como os digo la verdad que se incrementan los beneficios y no por poco la verdad es que se nota gente entiendo que estáis muy interesados en este duro y como veis esto no para de tirar sale es válido aquí tenemos el zip 6-11 que es el mensajito como que está comprobando en la pool de cílica si abre o no y si lo estamos haciendo en la hija si lo hacemos en la pool una pool de cílica cualquiera pues lo vamos a tener así todo el rato si lo estamos haciendo la pool de la hija cada equis minutos vamos a ver un mensajito en rojo como que se vuelve a suscribir otra vez era la pool no os preocupéis no es ningún error es totalmente normal en este minero como ya hemos visto en muchos vídeos del canal ya que esta es la forma que tiene de preguntarle a la hija cuando abre o cierra la pulga esto solamente va a pasar en la hija si lo hacemos a cualquier pool de cílica para extraer nuestros cílica no vamos a ver ese mensaje y vamos a ver solamente es decir se extraen 11 como veis podéis observar ahora mismo acaba de abrir la pool de cílica para salir burra porque quería que lo vierais fijaros como se acaba de suscribir a la pool de cílica aquí si el mini en ronda starter y con los mismos over club madre mía qué montón de sal en cílica y ahora aquí en cílica como veis aquí estamos viendo el rendimiento que tenemos en cílica los áreas afectados y lógicamente tenemos el mismo harry que tenemos en xpb porque tienen el mismo algoritmo como veis sales de cílica también por un tubo para que podáis comprobar que el dual mining funciona y funciona genial vale como veis sigue tirando sara en cílica esto ahora mismo en la pool de la hija tiene una rentabilidad que no la veíamos desde los tiempos de deterioro ya con eso lo digo todo y no voy a engañar incluso más incluso más que pena que dure solamente un minuto un minutito par de minutos si esto durará más no digo nada como veis los áreas en cílica se siguen sucediendo y ahora vais a poder observar cómo termina la ronda en cílica y vamos en menos de un segundo se vuelve a conectar otra vez a la pool de xpb y empieza a minar xpb pues bueno instantáneo vale instantáneo mantenemos mismo overclock pues que es instantáneo vale e instantáneo la verdad es que va genial aquí podéis observar que ahora mismo en este cartelito verde que veis aquí zil mining round stopper acaba de terminar la ronda en cílica y como veis ya tenemos otra vez de nuevo sale inmediatamente estos de aquí abajo en la pool de xpb que es la pool de mining for people como estamos viendo aquí arriba y como hemos configurado en el minero para que veáis que lo que es el mining y el dual mining gente van genial vale tan genial me interesaba muchísimo que pudiera ir ver en directo porque no todo el mundo muestra esto es que realmente el dual mining funciona y cuando entra como es y cómo se comporta y que realmente funciona bueno pues me alegro muchísimo que lo hayáis podido ver el vídeo va a salir bordo claro que sí y llegado a este punto por supuesto me gustaría recordar a gente que si os gustan mis vídeos y son de utilidad pues suscribiros al canal y dejar un buen like también podéis activar la campanita para no perderos más contenido como éste cositas nuevas actualizaciones que traemos al canal como por ejemplo la que estamos viendo y por aquí hay igual ya lo tenemos como veis esto va como un tiro va genial como ver los rendimientos en la pool no os preocupéis lo vamos a ver ahora vale os lo voy a mostrar ahora conjuntamente con windows para verlo las dos cosas al mismo tiempo y ahora claro que sí vámonos a windows y para hacerlo a windows pues lógicamente ya comentaba antes que tenéis el enlace directo en la descripción de este vídeo para venir aquí deciros también que tanto en highway como en windows todos los comandos que estamos poniendo y todas las configuraciones online estoy dejando en la descripción de este vídeo para que os sea lo más fácil posible lo tenéis todo ahí gente y para windows vamos a hacer lo siguiente vamos a venir a su enlace para descarga de windows que esté de aquí el que acaba en windows 64 zip vale le damos la descargamos yo lógicamente ya os la tengo aquí preparada para no haceros esperar vamos botón derecho extraer en gminer porque si no se nos va a quedar todo aquí en medio aquí en una carpetita pues lo veo más ordenado vamos a abrir el minero todos los ejecutables ya lo tenemos aquí y vamos a coger el de este de un plus forward el de th w que este que estáis viendo aquí o este h w como lo queramos ya lo seleccionamos botón derecho lo copiamos y lo pegamos aquí encima se nos va a generar otro que va a poner lo mismo pero copia ahora le vamos a cambiar el nombre para entendernos con él y vamos a dejarle lo de main y a continuación vamos a poner xpb y así lo vamos a tener identificado correcto por aquí como veis lo tenemos aquí abajo este de aquí ahora le vamos a dar a editar correctísimos como veis este ejecutable es para mirar algoritmos de estas que es lo que queremos pues que es lo que vamos a hacer o lo voy a poner de la forma más sencilla posible fijaros vamos a coger el primer renglón lo vamos a señalar todo sin señalar el pause solamente el primer renglón y directamente no lo cargamos lo borramos y vamos a pegar esto que os estoy dejando en la descripción de este vídeo vale y que es esto os lo voy a poner aquí para que lo podáis ver mejor y fijaros es lo mismo con la diferencia de que aquí ya tenemos la pool para mining for people que os voy a enseñar ahora cómo seleccionar la vuestra y aquí tenemos ya nuestra agua vale vale si no queréis minar silica y queréis solamente en minar power blocks pues desde el final del agua le señala y todo esto vale y lo borré ya está así de sencillo y con esto ya estaríamos mirando power blocks correcto y solamente si queremos añadir silica pues entonces sí que tendremos que dejar lo otro pero en mi caso claro que sí lo voy a dejar porque madre mía como veis se notan mucho los rendimientos con este dual mining gente y creo que merece la pena y como lo vamos a hacer pues fijaros vamos a venir de nuevo a la pulga la tenemos aquí vale vamos a bajar aquí abajo y gente aquí tenéis las distintas direcciones de servidores dependiendo de vuestra situación geográfica vaya a seleccionar la que más se adecue a donde estáis ahora mismo a vuestra ubicación pues la vaya a copiar como estoy haciendo yo aquí ahora mismo vale la copiamos correcto por aquí nos venimos de nuevo a nuestro ejecutable y con cuidado de no quitar ningún espacio gente pues vamos a seleccionar la pool vale y ya os digo con cuidado de no pillar ningún espacio para no quitarlo sino luego nos va a dar y pegamos sustituyendo y nos va a quedar así y os digo que tengáis cuidado porque como veis yo he copiado un espacio que tengo que quitar cuando he señalado en la pool vale porque en la pool aquí si señalamos entero nos pilla un espacio tenemos que señalar hasta aquí veis el espacio donde está aquí pues tener mucho cuidado con esto gente os lo quería enseñar porque muchos cometen este fallito y luego da fallo en minero recordar que entre los distintos caracteres solamente debe de haber un espacio y no podemos ni poner dos ni quitar ninguno tiene que estar así a continuación nuestra wallets para poblocks que está de aquí os estoy dejando la mía pues vosotros la vais a señalar con cuidado de no coger ningún espacio la reemplazáis por la vuestra y por aquí genial que queremos darle un nombre al minero pues al final de la wallet ponemos un punto y le damos el nombre que queramos y con el que mejor no entendamos río no rizo el que queráis vale yo en mi caso 3060 es de ahí porque estas pruebas la vamos a con una 3060 aunque vaya a ver cómo minan unos gráficos integrados vegas que esto es muy fuerte y como os decía lo primero de este vídeo si con unos gráficos integrados conseguimos minar tanto xpb como cílica con cualquier gpu de esta aunque sean un poco más antiguas lo vamos a poder hacer le vamos a poder dar uso a esa gpu que tenemos sin usar algo muy bueno de este dual mining y de minar xpb también en el caso de que lo queramos hacer solo los que queráis minar cílica también pues como veis lo tenemos aquí sin server desde stratum os estoy dejando esta en la pool de nighthub si lo queréis hacer a nighthub pues la dejamos si lo queréis hacer a otra pool para sacar nuestros cílica pues señaláis desde stratum hasta 443 reemplazáis por la pool por la dirección de la pool que hayáis elegido para cílica y por ahí genial y a continuación tenemos si luces yo estoy dejando mi dirección de iguales para una hija pues aquí tendréis que sustituir por la vuestra si lo hacéis a nighthub por la vuestra de nighthub si lo hacéis a cílica pues por la vuestra de cílica señala y la mía la sustituir por aquí genial como darle un nombre también para la pool de cílica muy sencillo y de igual forma al final de la wallet punto y escribimos el nombre que queramos para nuestro red el que queramos y de esta forma nos quedaría lo que es el ejecutable ya lo tendríamos pero tenemos que hacer algo muy importante también gente y esto es primordial vale aunque claro que si antes me gustaría recordaros que si os gustan mis vídeos ya son de utilidad no dudéis en suscribiros al canal y dejar un buen like también podéis activar la campanita para no perderos más contenido como estas nuevas actualizaciones que traemos el canal como por ejemplo la que estamos viendo claro que sé y ahora como os digo tenemos que hacer algo muy importante lo que es el ejecutable ya lo tenemos cerramos guardamos recordar los que queráis minar solamente xpb pues a partir de aquí pues quitáis luz de cílica ningún problema por ahí como os digo cerramos guardamos y ya lo tenemos listo y tenemos que venir a la aplicación gente vale a la aplicación que es esta que pone en mind o veis simbolito azul y en tipo pone aplicación botón derecho propiedades pestaña de compatibilidad y esta casilla de ejecutar este programa como administrador la tenemos que tener marcada la marcamos le damos a aplicar y le damos a aceptar ya que es recomendable esto lo solemos hacer es totalmente necesario cuando metemos los barcos desde el minero pero vamos a hacer un dual mining es totalmente recomendable hacerlo para evitar tener algún fallito y en el caso de xpb vamos a estar mirando con una época distinta a lo que tienen algunos algoritmos de estas pues creo que no nos cuesta trabajo hacerlo consejito que os doy vale por aquí genial ahora tema de overclock como los vamos a poner pues desde el meses ya está alguna porque los mismos overclock que vamos a tener para xp blogs son los que vamos a tener para cílica en otras ocasiones los ponemos desde el minero pero en esta ocasión los podemos dejar perfectamente puesto desde el m6 hasta algunas porque son los mismos overclock para los dos algoritmos vale no vamos a tener ningún problema y os comento para vuestra gpu el mejor ver con los que tuviéramos para etéreo pues lo ponemos que lógicamente vaya a buscarlo porque no lo sabéis pues buscáis el mejor overclock para vuestra gpu en etéreo un clase que se lo vaya a encontrar seguro que están bien algoritmos de estas y lo que os ponga pues lo ponemos aquí yo en mi caso me voy a quedar en un power limit de un 48 por ciento el corp lo no lo voy a tocar porque este algoritmo tira de memoria y en memoria les vamos a poner un más mil que es lo mismo que le hemos dado en highway vale esto correctísimo para una 3060 6 esto va genial le podríamos subir un poquito más a la memoria pero gente voy a ser prudente vale aprobamos el overclock claro que sí ya lo tenemos por aquí y ahora muchos de vosotros vaya a flipar colores porque vaya a ver cómo miramos con unos gráficos integrados lo vaya a ver ahora vamos que nos vamos doble clic al ejecutable y vamos a darle ganas y aquí lo tenemos ya gente fijaros os lo voy a poner para que lo veáis vosotros porque lo importante es que lo veáis vosotros como estáis viendo aquí unos vegas am de radeon uno integrado vega como veis aquí de 3 gigas que están minando vale y van a minar tanto xpb como cílica como veis aquí arriba versión 3.42 se conecta a la pool de mining for people para xpb a la de target hashimoto en una hija para cílica aquí se autoriza como estáis viendo aquí aquí ya tenemos los primeros sales como podéis observar os quiero poner el ms y a terbúnez para que lo veáis cómo se comporta todo y ahora cuando se arranquen los gráficos integrados a mover porque estoy grabando al mismo tiempo vamos a ver si esto no explota que espero que no como veis un montón de sales esto va como un reloj va como un tiro y con este overclock pues vamos a estar sacando pues los 60 mega hashes como estáis viendo aquí en el caso de la 3060 ti aquí ya estáis viendo los gráficos integrados vega que fijaros 766 kilo hashes los pobres cuando no estoy grabando llegan al doble y ahora incluso vaya a ver el vídeo que se me paró un poquito veis y es que están ahora mismo los pobres que van a reventar pero lo mejor de todo es que fijaros la temperatura que tiene es que este algoritmo no tira de núcleo tira de memoria encima que tienen buena temperatura vale encima que lo vamos a poder hacer con buena temperatura como veis se siguen sucediendo los sales vale y cuando no estoy grabando pues tiene el doble de heart rate mi gráfico integrado los pobres siguen los sales y gente lo voy a quitar ya que nos vayamos a liarla si me vaya ahí el vídeo para que lo vierais suficiente deciros también que tenéis que tener mucho cuidado con esto gente al editar la pool de mining for people y señalar solamente hasta los dos puntos el puerto no lo quita y lógicamente vale señalar sólo desde de hasta el punto com vale y reemplazamos esto no vaya a quitar los dos puntitos y el puerto que esto a mí se me ha pasado antes cuando lo estaba diciendo pero como esto lo tenéis en la descripción de este vídeo y solamente vaya a tener que copiarlo no vaya a tener problema ninguno vale pero ya os digo yo antes editando el ejecutable he sustituido pillando el puerto y eso os va a dar fallo es tener mucho cuidado con esto si queréis ver el dual mining de silica cuando entra silica lo que hace poner la parte de high voice que ahí lo hemos visto en directo y lo hemos podido ver en windows y lo dejo más tiempo gente se me va el vídeo vale pero habéis podido observar que va bien a continuación como vemos nuestros rendimientos en la pool pues muy sencillo vamos a copiar nuestra dirección de iguales que yo por ejemplo la voy a copiar desde aquí y en la pool como podéis observar pues aquí donde pone enter wallets address pues vamos a pulsar y le damos a pegar y aquí le damos a ser a buscar y aquí es donde vamos a ver pues como veis los rendimientos que estamos teniendo la curva del rendimiento que llevamos aquí vamos a ver nuestros trabajadores que yo lógicamente ahora mismo tengo nada más que uno porque he tenido que quitar el de windows y esta pool se actualiza rapidísimo como veis los pagos ya vienen configurados en 0,1 vamos a llegar rapidísimo porque daros cuenta que en el momentito que estamos haciendo el vídeo yo ya llevo 0,03 vamos tenemos pagos asegurados diarios incluso cada hora garantizado vale dependiendo del equipo que tengáis aquí vamos a ver los sales vamos a ver también lo que tenemos el balance que tenemos sin pagar y luego conforme nos vayan pagando pues lo vamos a ir viendo por aquí y aquí vamos a tener información pues lógicamente de cuando tenemos nuevos sales y cada cuánto hace cuánto hace que dimos el último como podéis ver aquí y claro que si por aquí pues ya lo tenemos espero que os haya gustado el vídeo mi forma de explicarme de expresarme y de exponeroslo para que lo podáis ver lo mejor posible si es así dejadme vuestro like porque así me lo hacéis saber además de que me ayudáis un montón las cosas como son claro que sí también déjame en los comentarios qué tal lo está yendo el minero y qué tal está yendo el dual mining qué experiencia estáis teniendo porque hay información muy valiosa para todos los compañeros del canal además de que es súper saludable y muy constructivo poder intercambiar ideas y conversar con vosotros decirme también que os ha parecido el vídeo en los comentarios qué opinión tenéis y si os ha gustado es muy importante para mí saber si todo esto es de vuestro agrado claro que si cualquier dudita que tengáis pues dejadmela ahí porque lógicamente yo os contesto a todos y la gente del canal sabe que es así como siempre digo muchísimas gracias a todos los suscriptores y miembros del canal gente soy la caña esto no sería posible sin vosotros y si te gustan todas estas cositas que vemos relacionadas con la cristo minería actualizaciones que tengan y todo lo que tenga que ver con el mundo cristo y el ecosistema de la cristo minería pues te invito a que te suscribas al canal claro que sí y recordar activar la campanita para estar al tanto y actualizados de todas las cositas que vayamos trayendo al canal en definitiva espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado y claro que sí como siempre os digo nos vemos mi gente por último si te ha gustado este vídeo y te ha servido de ayuda no dudes en suscribirte al canal y dejar un buen like también puedes activar la campanita para no perderte más contenido como éste a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón y me anima a seguir creando más contenido también puedes compartirlo con familiares y amigos que creas que están interesados en este tipo de contenido y ayudarlo a ellos también gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo